¡Hola, amigos! Bienvenidos a mi canal, el gran sacramar, yo soy Zekiel y bienvenidos al primero de varios vlogs especiales que voy a ver esta semana. Quiero hacer mi propia maratón de lectura, nada de esto tiene que ver con la YouTube Batón que hice hace un par de semanas, es mi propia maratón de lectura. He visto varios videos de vlogs de lectura y quería probar el mismo propio, así que toda esta semana volvemos a ver videos de 5 minutos o menos. En las que les voy a mostrar mi avance de lectura y si puedo hacer algo de mi casa, de las cosas que hago. Pero bueno, son las 11 y 35 pasaditas del domingo a la noche, así que en un momento voy a empezar con mi maratón de lectura. Y les quería mostrar un poco los videos que voy a leer. Voy a leer los gritos del pasado de Camila Lackberg. La segunda parte de los crímenes de Palchaca, como se diría que se pronuncie. Se había leído el primero el mes pasado de esta saga y ahora voy a leer el segundo. Que el primero me había gustado mucho y tengo ganas de volver al tema de los policiales, así que este va a ser el primer video. Después, chateando para el fin de semana, me voy a leer el palacio de medianoche con los policiales, este video me lo compré hoy, lo venía buscando hace rato. Porque leí el príncipe de la niebla, de la niebla, perdón, y me gustó mucho. Y le iré a leer esta segunda parte de la teología de la niebla. Creo que son tres videos ambientados más o menos en el mismo mundo, algo así en la misma época. Y creo que tiene alguna conexión entre sí, no estoy seguro. Y después voy a leer algunos videos en digital, que no sé si se ve. Estoy diciendo Un Raje en la Pradera, de Silvia González, que es uno de los autores independientes que me contactó para YouTube presente. Porque ahora en los próximos días tengo que estar subiendo la reseña de los videos independientes que veis. Así que por eso estoy diciendo esto. Y después voy a leerme otro que tengo por aquí, que se llama Hoy Siempre Amigos, de Ramón L. Moraes. Que es otro de los autores que me contactó. Así que... Y si hay tiempo, intentaré también escuchar un audio live, aunque no creo que me dé tiempo. Pero bueno, este... Un Raje en la Pradera, tengo más del 50% de videos. La idea es terminarme los dos días. Así que... Veemos a cuántos llegan. De paso, acá les muestro esta mi caja, que ya tengo todos los videos, el equipo de música, y algunos videos acá. Y como vas a ver... Estos son los que mi hermano vende en el pico de esto. Esta... Mi cama. La cama de mi hermano. Me piso. La ventana de la habitación. El escritorio, donde tengo un montón de CDs y cosas, libros. Ahí tengo un televisor. Este será Maya, mi hermano. Este es el mío. Tengo un postre de Danny. Este es de Oriana Zabattini. Y ahí tengo la mochila. Eh... Yo igual, con respecto a los libros, yo los puedo leer en el... Trabajo. Más que nada camino y de vuelta al trabajo en el tránsito. Y a veces, si no hay mucha gente, leo algo en el trabajo. Y después, si no, leo cuando estoy en el baño o... O a veces, antes de dormir, también leo un poco. Pero bueno, vamos a ver cómo me va con esta maratón de lectura y cómo me va con este tipo de video. Espero en el próximo video y poder mostrarles mi cara. Y estaré actualizando un poco de mis cosas. Espero que les haya gustado el video. Denle like. Y nos vemos en un próximo vlog. Hasta luego. Bye.